Y es que no es exactamente lo que deberías Y es que no es exactamente lo que deberías Y es que no es exactamente lo que deberías Y es que no es exactamente lo que deberías Y es que no es exactamente lo que deberías ¡Gracias! 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 Voila es una Christina L terrorists a mí la primera canción en galego por lo menos que esté